¡Aroja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Espada. Estamos aquí ya en las escaleritas para subir al gimnasio, pero antes vamos a ver qué nos encontramos por aquí, a ver si me dan algo. Nada, esto es una nueva ruta. Eso parece... ¡Uh! ¡El bosque! No, 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 vamos a entrar en este bosque todavía, que tenemos que ir rápido al gimnasio y el siguiente, a ver por aquí que se puede... ¡Uh! Sí que puedo subir. A ver qué más me cuenta este señor. Está impresionante. Vale. Nada en especial. Y aquí tenemos una... El famoso mural del yacimiento de ladera, considerado como una auténtica obra de arte. Hombre, pues una espada, un escudito y flores. Con una brecha negra... Tampoco tenemos gran cosa, ¿no? Por aquí. Eh, por la cara, un revivir máximo. Y este me va a contar algo. Nada. Quién sabe, igual desperta alguna artística. Por aquí, nada. Vale, chicos, pues... Con lo opuesto, ¿eh? Con lo opuesto a por el líder del gimnasio, nivel 36. A ver... Pesobol. Vale, vale, vale. Funciona especialmente bien a la hora de atrapar Pokémon D con mucho peso. Vale. A ver... Esta, ¿qué? Que no quiero la bici... Vamos a guardar. No vaya a ser. Vale, no vaya a ser que si pierdo, que me da igual. Que volveré más fuerte. Es lo único. No me cuentan nada. Vale. Pues... Aquí puedo comprar algo interesante. Me gustaría comprar Superbols Antiquamar, tío. Pero... Joder, macho. Ahí estamos. Para tu casa. Sí. Vamos a enfrentarnos a estos. Pero si ya estoy vestido. No me digas que tengo que ir siempre con el clásico. Pues sí, tengo que ir siempre con el clásico. No puedo ir... Adelante, dorsal número 5. Vale, vale, vale. Pues para adentro. Bueno, bueno, los tenis... Me gustan mucho más estos tenis... Que los originales, ¿eh? Que... Me refiero a que los primeros. ¿What? ¿Un pimbol o qué? Vale. Eh... No voy a ser tonto. No voy a ser tonto. Vale. Si giras la pala, aunque han sentido las agujas del reloj. Rotarla hacia la derecha. Por el contrario. Vale. Hacia la izquierda. Vale. Eh... Por lo que pueda pasar... Vamos a ponernos... A otro Pokémon de primeras. Vamos a ponernos a Tiago. Que... Tenemos ahí el ataque. Y me he traído... Igual este no es el... El mejor de los Pokémon, ¿eh? No puedo... Aquí ahora no puedo... No, fastidies. Se le bobo. Bueno, como sé que voy a ir a curar. Vale. Complicadete. Ahí va. No. Quiero ir por el otro lado. Bueno, da igual. Bueno. Hemos llegado. Ni tan mal. Y... Nada. Básicamente. A enfrentarnos a este. A muerte con nuestro Corviknight. Hasta alcanzar el nivel 36. Al final es lo que... Lo que necesitamos... Subir. Chicos. Estaría bien tener algo de tipo psíquico. Pero ahora mismo... Pues como que no lo tengo. O tipo... O tipo hada. Pero que tampoco lo tengo. Ahora mismo... Vale. Nivel 31. Me lo cargo de... Un picoteo. Estupendo y maravilloso. Ya sabéis que si sube de nivel... Durante el combate... Pues son cosas que pasan. El Corviknight... No vamos a cambiar. Vamos a hacerle lo mismo. Nivel 32. Este es nivel 33. Y ya nivel 34. Espero que no haya tampoco... Excesivos luchadores. Este... Vale. Me lo resiste. Fuerza. Y fuerza duele. Fuerza duele. Que no veas. Muere. Vale. Nivel 34. Vale. Crafter también es el otro apoyo que tengo. Pico taladro. Uf. Pico taladro es bastante potente. 80 frente a 60. Que es lo que tengo ahora. Voy a quitar chuler... Voy a quitar picotazo. Chulerías de otro tipo. Pero... Es que... Es siniestro. Y para el siguiente gimnasio mal no me va a venir. Pero es potenciavente. Ya sabéis. Vale. Vale. Crafter también sube. Vale. Vamos a hacer la prueba siguiente. Vamos a por el siguiente. Y luego... Si eso cambió... Vale. Vale. A ver. Eh... Un toquecito. Creo que bastante bien. Lo he hecho bastante bien. Yo creo. No sé qué opináis, chicos. Ay... Ay... Se me fue. No. No, 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 no. Así me gusta. Vale, 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 vale. Así me gusta. Vale, vale, vale. Llegamos perfectamente. Y vamos a poner... A nuestro querido Corviknight. Y luego ya más directamente. Farfetch. 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 Farfetch, eh, compañero. Farfetch. Vamos a... Yo creo que puedo ser más rápido. No. Detención. No soy más rápido. No soy más rápido, eh. Me lo detiene. Vamos a cambiar ya de Pokémon directamente. Vamos a poner a Vale Crafter. Que al ser tipo fantasma, pues... Afecta un poco los ataques de tipo lucha. Por no decir que no me afectan. Detención. Ha fallado. Vale. Eh... Vamos a hacerle un Fuego Fatuo. Ataca Arena. Eso sí que me molesta. Un Fuego Fatuo que se queme. No, tío. No fastidies que me vas a dar la turra por el puñetero. Ataca Arena y la maldita detención. Pues nada. Hasta que se me acaben los PP's. Fuego Fatuo. Hasta que se me acaben los 13 PP's que faltan. Tío, ¿en serio? Eres un Turras, eh. Es una Turras esta tía. Vale. Al menos que se vaya dañando un poquito. Ya está. Y ahora... Eh... Lo que pueda de... Bueno, atizar. Detención... Pues nada. Joder, macho. El Turras. El Turras le llamaban. Hace dañito ahí el atizar. Le hacemos daño con el Fuego Fatuo. Con la quemadura. Girovil. Eso sí que me afecta. Y tanto que sí que me afecta. Impasible, eh. Se quema. Vamos allá. Vamos allá. Atacar arena. Qué pesado, tío. Menos mal que le he logrado un Fuego Fatuo, eh. Menos mal. Atizar. Y lo peor es que este mismo Pokémon, bueno, tiene la evolución, el Sirfetch, lo tiene el líder, tío. Que me haga lo mismo, me voy a cagar en todo lo cagable, eh. Y es que tiene el girovil. Y me afecta a este. No mola, eh. No mola, tío. A ver, contra el líder. Yo lo que creo que puedo utilizar es este Pokémon, vale, Crafter. Joder, macho. Voy a cambiar de Pokémon, pues. Pues, 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 porque sí, básicamente. Vamos a poner a León. Y ya está. Puedo utilizar a Janmask. Con el primer Pokémon, que es Himontop. Directamente. Contra Pangor y contra Sirfetch. Ya poner al Pajaroto. Y contra Machamp. Yo creo que también puedo utilizar a... A mi querido... Janmask. Yo creo que es lo más ideal. Contra el líder. Porque los otros dos tienen... Herovil. Y tiene... Tajumbrío. Así que... Creo que es lo más... Lo más guay. Con Janmask le hago un Fuego Fatuo. Y listo. Vale. Creo que voy a ir a curar. Sí. Quiero... Quiero ir a curar. Llevo dos. Así que... Sí. Quiero abandonar la misión. Sí. Vamos a curar. No hay que precipitarse. Aparte. Los dos contra los que me he enfrentado ya... Pues hecho está. Me he chocado ahí. Vale. Nos curamos. Y punto pelota. La verdad es que podían poner siempre en los gimnasios. Ya que te sales a un centro Pokémon más cerca. O una manera de curarte más rápida. No sé por qué llevo ese último Pokémon. Sinceramente. A ver. La cajita. Vamos a llevar a otro. A Canuto. Es que... Vamos a llevarnos a Canuto. Pero... No por nada. Me gusta después el otro Pokémon. Me lo voy a llevar. Voy a tratar de subirlo de nivel. Qué bien. Subimos las escaleras ahí. Como Dios manda. Vale. Me va a tocar repetir... Los giritos o no. Tum, turum, turum. Sí. Me va a tocar hacer los giritos. Venga. Pesado. No hace falta que... Que me lo expliques que ya lo he hecho. Vamos para allá. Vamos a ir ahora por ahí. Pretendía ir por ahí. Pero bueno. Estoy viendo que no es lo más óptimo. No es lo... No que no sea lo más óptimo. Sino que es lo que no me ha dejado. Vale. Ahí está. Vale. Hemos llegado bien. No hemos tardado mucho. ¿Vale? Ahí. Vale. Me ha acordado de esto. A ver si con una... No, no. Con una nada. Venga. Llega. Ahí. Llegamos bien Perfecto Y no sé si habrá otro Y ya el líder Vale, tiene pinta de que es por aquí Vale, tengo que ir A la derecha No, no puedo Vale, no, no llego ni de broma Así que vamos a ir como para comenzar Esto sí que va a ser un poco turra, ¿eh? No, 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 no No, tío A ver A ver, vamos aquí Vamos, 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 vamos Ahí en diagonal Muy bien Hay que darle constantes Que tampoco Venga, gol Has llegado Uno más, ¿eh? Hay uno más Es turrita, ¿no? Tiago nivel 34 Y vale, crafter nivel 33 Vamos a ir con Tiago Tiene que subir de nivel Y a ver Vamos a ir a curar Está claro Aunque sea una mierdita Lo que me quite Sería guay nivel 36 Porque así ya ha evolucionado Tiago O seguramente ya haya evolucionado Tiago Pero no puede ser Porque este cuántos Pokémon tiene Ganamos experiencia No sube Vale, crafter tampoco Lucas Carasusto A ver qué hace Carasusto Asusta el objetivo Para reducir mucho la velocidad Vale No la quiero No ha aprendido Carasusto Vale Hitmonchan Pues no Vamos a seguir Nivel 35 Es que la pena Es que durante el combate No evoluciona, tío Nivel 33 Puño Bala Picoteo Lo siento por la turra Pero tengo que ir a curar, ¿eh? Porque mirad Dos puños Bala Me afecta, ¿eh? En mitad de vida Ya lo veis Y listo Vale, crafter No va a subir Pero Tiago sí Una pena que no evolucione, tío Y... Venga, vamos a curar Sí, quiero volver Y vamos a abrir Ya os digo Con Yandash Que sí, pesado Abandonamos Abandonamos Que sí, coño Que quiero Abandonar A ver Antes de que se me vaya La pinzota Movemos esto Ahí, espectacular Vale, 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 vale Vale, vale, vale Pueblo Ladera Curamos Ahí está Entramos en el centro El Pokémon El Pokémon Y la enfermera Alegría Tan guapa Como siempre Por favor Cúbreme Los Pokémon Estupendo Y maravilloso Vale Tum, 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 tum Y ya está Yo creo que Directamente es contra el líder A ver Yo creo que sí Que será contra el líder Directamente Deja de dar la turra Compañero Y venga Dorsal número 5 Allá está Tum, turum No, venga En serio Oe, machiño Pero si ya era el último A ver Por aquí Venga, venga Hasta abajo Ahí está Venga Otro por aquí Ahí está Vale El giro El giro El giro El giro Ahí está Vale Me he pasado Y todo A ver La mierda Esta Qué perro Vale Ahora Todo Hacia el otro lado Y hay que seguir Hay que seguir Vale Y ahora Yo aquí Ahí está Hemos llegado Perfecto Vamos con todas Vamos con todo Triple patada Ataque rápido Contraataque Desquite El único que No, yo creo que no me puede tocar Con ninguno Vamos allá Con todas Ahí está Uff Cómo va esta Descalcita Para darnos una buena turra Con rodilleras Se le marcan los cuadraditos Aquí De los abdominales Ahora tengo la respuesta Voy a tomarme la libertad De comprobarlo Por mí misma Uff Chungo Vaya caminar Qué miedito Qué miedito Toma ahí Judith Chidmantop Vale No voy a utilizar El Dinamax Hasta el final De todo Vamos a hacerle Un Fuego fatuo Vamos a quemarle Bien Contraataque Ha fallado Y Vamos a hacerle Un atizar Ha evitado El ataque Ha usado Desquite Se quema A ver si no me evita El ataque No No me evita El ataque Le quitamos Ahí un poquito Más Contraataque No afecta Así que Perfecto Vale Giro Bill A ver si le quita Algo más Yo creo que no Es que no Ninguno tiene Mucha potencia Entonces Es un poco Turra el combate En este punto Porque con Macha Me va a pasar Lo mismo Infortunio A ver si Yo creo que lo que más Le va a quitar Va a ser Atizar Sin duda No oye Pues esto Pasi nada Sé que es Favorable El fantasma Pero Tiene muy poca potencia Infortunio Yo creo que es 30 o 40 Vale Con la quemadura A dormir Y ahora viene El Pangoro Así que vamos a sacar Al pajaroto Que será Seré algo más rápido Yo creo Con Tiago El problema va a ser Con Con Sirfetch Que ese sí que es más rápido Que yo Cambiamos Vamos a sacar A Tiago Cambiar Y este está a punto De subir de nivel Punto positivo Pangoro Que siempre Me ha parecido De tipo Planta No sé por qué Y es Lucha 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 siniestro Para ser exactos Picoteo Ah Tengo ahora Picotaladro Que burro Menos mal que le he hecho Golpe crítico Avivar No me fastidies Pude haberlo matado De una Que se sube el ataque El ataque especial Dime que la velocidad No Vale Siguiente Picotaladro Con toda Vale Vale Le debilitamos Le debilitamos Subiremos Subiremos de nivel Con Valley Crafter Que nos viene Super bien No No cambiamos De Pokémon Aquí tenemos Aquí tenemos A Sirfetch La evolución De Farfetch Que mola Mola Y es una pena Que no lo tenga Detención Picotaladro Soy más rápido Ahora Y le mato No No le mato Giro Bill Casi 40 De vida 39 Detención Y me voy a asegurar El golpearle Con el picoteo Porque creo que El picotaladro No es 100% Efectivo Vale Ahí si Y ahora viene Nuestro querido amigo El Machamp Así que vamos a sacar A Valley Crafter Y vamos a hacer Un poco la misma Táctica Cambiamos Valley Crafter Vamos para allá Giga Maxizar Nos jugamos Todo por el todo Machamp Qué feo es En grande Qué feo es En grande Es hora de Gigamaxizarse Vamos allá Es feísimo Tío Buah chavales Que no entiendo Lo de las venas Ahí amarillas El cuello Negro Maxisombra Por cara Susto No No me he dado Cuenta Tío Del Dinamax No me he dado Cuenta Y no tenía que haber Sacado este Pokémon Soy un burro Vamos a hacer El Dinamax Y vamos a hacer Maxi Ciclón No creo que Que pueda resistir Un fuerza Un carasusto A ver A ver Qué pasa Tenía que haber traído Ya Corbinite Puesto Maxi Ciclón Soy más rápido No le termino De matar Pero oye Soy más rápido Si resisto Sube mi velocidad Maxi Ataque Claro No me he dado cuenta Que cambian las cosas A la hora de Gigamaxizar Vale Pues León Todo tuyo Amigo Compañero A ver si resistes Un ataque Es el último Eh Le hago un ida y vuelta Y cambio de Pokémon Para que Para hacerle un poco De daño Y ahora Sacamos Es que uno De tipo Yish Vamos a sacar A este Bueno Pude haber sacado A Tabri Tío No a Tabri A Timbur Maxi Sombra Eh Lo resistimos Y se Se baja Eh Ya deja de ser Gigamax Una calcinación Soy más rápido Que él No le matamos Pensé que podríamos Matarle Nos mata Él Pero va Ya está hecho Sacamos a León Y que se lleve Todos los puntos De experiencia Nuestro querido León No Lucas Y le hacemos Ahí una avalancha Va Leóncito Una pena Eh El planteamiento Era bueno Pero no me he acordado De que con el Gigamax Cambia Cambia el tema Voto agua No me he dado cuenta De eso Si no el combate Estaba Estaba hecho Estaba hechísimo Vaya Nos llevamos La siguiente Medallita Y es espectacular He podido sentir El espíritu Guerrero De tus Pokémon Has ganado 5700 Pokémonedas Por vencer Y evolucionamos Vale 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 León Evoluciona A ver como se llama La última evolución Que no lo sé Es que está guapísimo Tío Está guapísimo Inteleón Le va el quite Le va el quite El mote que le he puesto Inteleón Y se llama León Por mi niño pequeño Vale 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 Ah es solo agua Pensé que pasaría A ser algo más Esconde algunos trucos Bajo la manga Puede disparar agua Por los dedos O planear Con las membranas De su espalda Pues mira que guay Disparo certero A ver Disparo certero Disparo certero Pues vamos a quitar Hidropulso Ya no viene a cuento Hidropulso Es que así también Tengo un Bueno no Iba Iba a decir una chorrada Vale pues Nos quitamos Hidropulso Y tenemos Disparo certero Y a ver Que nos dice Gracias por combatir Conmigo Dice Judith Ha sido un Combate Esclarecedor Y estremecedor He sentido como El corazón Me latía A mil por hora Como si estuviese bailando Al son De cada movimiento En el fragor Del combate Es tan importante Mostrar el espíritu firme Como disfrutar De cada instante Te hago entrega De la medalla Lucha como muestra De mi más profunda Gratitud ¿Cómo te das la mano así? ¿Te sujetas Porque estás Mega débil ¿O qué? Vale 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 Pokémon Estamos hasta Nivel 40 Aún te queda Mucho camino Por recorrer Aspirante Te aguardan Multitud de Encuentros Y espero que logren Alimentar Ese espíritu Inalterable Que has demostrado Tener Ahí está La MT Desquite Vale No me No me viene mal Vale Desquite El ataque Que produce El doble de daño Si el usuario Resulta herido En el mismo turno Vale Y antes de que me olvide Te hago entrega También del uniforme De tipo lucha Que no es feo No es feo El de tipo lucha Vamos a hacer ahí Vamos para allá Vale chicos Espero que Os haya gustado Este gimnasio Que os haya divertido Sé que he failado Ahí al final No me he dado cuenta De que cambian Las cosas Con el gigamash Que cara a susto No hace daño Pero A la hora de hacer El gigamash El ataque es diferente Vale No es Como cara a susto Se convierte En maxi sombra Maxi no se que Maxi ciclón Como habéis visto Y entonces Eso hace que cambie Todo dentro de Dentro de Los combates Pokémon No he sido Precabido en ese punto Y por eso he failado Así que nada Chavales Espero que os haya gustado Que os haya divertido Que os haya entretenido Y una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis